Emigrante Eres como eu Somos inmigrantes Somos iguais Emigrante del mundo Somos todos no fundo Porque todos somos irmãos Nada mais Tanto que vou me esquecer Quem eu sou Eu sei do meu banho E como eu vou Representando Sempre tentando Avalar o retogano Retogano É gigante del mundo Vivendo de Portugal Espalho de Itália De Brasil Da Argentina É gigante del mundo Amigo, vou te dar um mensagem Não sei que me já tiro Não me passem sem risco É gigante del mundo Latinoamericano Cuba Núdame Moment Estou ma tujurte Lui chame É beautiful Big up big up A tué sacos de reggaeton Le centre de fai Muit eibande Con la base son Somos de fai Huiton o man de fai Par o ultimos Il finge de fai Je te canta tu lides Et lo de bai Je l'aise comandale-nivo J'ai le son Qu'il faut a ver Ma número uno Je l'ai de Coutes Vai Pas a que te pasa Danca Cherche pas Le regno Y a parte Fa E gigante del mundo Que viene de Portugal, España, Italia, Brasil, Argentina Emigrante del mundo, amigo, oye el mensaje No, Jack, Bill, Jack, Quiro, no me pasa en su origen Emigrante del mundo, latinoamericano, cubano También Colombia, Venezuela Emigrante del mundo, Ucenzo representa Assoma tu gentil, no me llamo y tu te voy a manuar Voy a representar, soy emigrante, eres un emigrante Voy a manuar, voy a representar, soy emigrante, eres un emigrante Voy a manuar, voy a representar, soy emigrante, eres un emigrante Voy a manuar, voy a representar, todos los emigrantes Desde el mundo Emigrante del mundo, conquistar, España, Italia, Brasil, Argentina Emigrante del mundo, amigo, oye el mensaje No, Jack, Bill, Jack, Quiro, no me pasa en su origen Emigrante del mundo, latinoamericano, cubano También Colombia, Venezuela Emigrante del mundo, Ucenzo representa Assoma tu gentil, y llame el otro día Somos latinos, somos inmigrantes Representa el país de tu corazón Somos latinos, somos inmigrantes, representa el país de tu corazón Somos latinos, somos inmigrantes, representa el país de tu corazón Somos latinos, somos inmigrantes, representa el país de tu corazón Inmigrantes del mundo Inmigrantes del mundo Inmigrantes del mundo Inmigrantes del mundo Inmigrantes del mundo